¿Cuáles son los efectos del miedo en el cuerpo humano? Se incrementa el metabolismo celular, aumenta la presión arterial, incrementa la producción de adrenalina, permite más glucosa en la sangre, y la sangre fluye a los músculos, principalmente a las extremidades inferiores. Los tipos de partos son natural, porcesárea, parto en agua, parto en cunclillas y parto levoyer. Bien, vamos a platicar con nuestra especialista invitada aquí en Código de Salud. Agradezco nuevamente que nos visite la doctora Gabriela Cebadúa, ella es instructora en psicoprofilaxis y además es una partera certificada y directora de parto en agua, quien ya ha estado con nosotros, pero bueno, yo agradezco nuevamente estés de aquí de visita en el estudio, porque es bien importante este tema, ya has platicado exactamente cómo la certifican, cuál es el desarrollo que tienen ustedes como parteras, pero también cómo trabajan el parto en agua. Un punto bien importante que quizá sea el que decida si una mujer quiere un parto natural, que sí quiere una cesárea, o directamente irse a una propuesta como un parto del agua, es la confianza que tiene, cómo enfrenta el proceso y cómo enfrenta el miedo. ¿Y tú cómo lo trabajas con ellas? Pues precisamente el parto no se da tan seguido por ese miedo. Ese miedo puede venir desde que la mamá estaba gestando a esa mamá, porque precisamente la memoria del nacimiento queda grabada en nuestras células. Y si ella nació bajo mucho estrés, ella va a sentir mucho miedo a eso. Y si a eso unamos lo que te dice la vecina, la comadre de cómo le fue en la feria, con su historia. Oye, a ver, pero espérame, vamos a frenarnos un poquitito. ¿Los humanos tenemos memoria de cómo nacimos? Sí, y bastante. Y cómo lo, digamos, cómo lo, primero cómo lo asimilamos y cómo lo exteriorizamos. Es decir, yo por ejemplo nací bajo una cesárea por complicación del parto en mi madre, ¿no? Y pues a veces no me acuerdo, pero ¿cómo podemos exteriorizar o cómo hay gente que sí lo recuerda? Bueno, mira, por ejemplo, nosotros tenemos estadísticas de niños que están en el nacimiento de sus hermanitos y esos niños habían nacido por agua. Cuando lo están viendo nacer dicen, recuerdo cuando nací. ¿De verdad? Nací de despacito y de bonito, pero la mayoría olvida los eventos traumáticos y si el parto no fue bonito, por eso se olvida. Entonces la idea de volver a recuperar ese nacimiento y volverlo a hacer bien es precisamente perder ese miedo. Y entonces para las mujeres que van a tener un parto, van a ser próximamente mamás, si tuvieron un parto difícil, complicado, ¿lo recuerdan? ¿Y de ahí que surge este temor y este miedo? Exactamente, y se libera menos oxitocina y el parto es más lento, o sea, más tardado. En cambio, si le haces algo que se llama renacer para descubrir si nació placenteramente o nació a la fuerza o fue una cesárea, generalmente las mujeres que nacen por cesárea no producen mucha oxitocina porque no les dieron la oportunidad de producirla. Para aquellas mamás que se van a hacer una cesárea, yo recomiendo que le digan a su ginecólogo ok, sí, vamos a hacer una cesárea, si mi embarazo lo permite, permíteme llegar a la 40, que el cuerpo humano empiece a segregar oxitocina y hacer contracciones uterinas para que le dé el abrazo a ese bebé y le produzca la sensación de nacimiento, la sensación de oxitocina. ¿Sabías que la oxitocina es la hormona del amor? Exactamente, es la hormona del amor y por ejemplo, lo que ayuda mucho al momento del parto, ese acercamiento que tiene con la mamá, ¿no? El apego inmediato. Pero de hecho, en la actualidad están haciendo lo que se llaman cesáreas humanizadas, que sale el bebé por una abertura más o menos pequeña y todavía con un poco de contracciones el bebé va emergiendo y va saliendo y haciendo su proceso como si fuera vía vaginal. No tan intenso, pero sí sale por contracciones. Por eso es importante esperarse la semana 40. Si alguna mujer que nos está viendo tiene miedo, puede comunicarse a nivel nacional al 01800 materna, que te dan asesoría a las 365 días del año. Completamente gratuito. Y te apoyan y te dan seguimiento. Es una red que se ha hecho desde hace 5 años precisamente para aquella mujer que está recién embarazada y tiene duda si irse hacia el aborto o hacia el parto. Ajá. De todos esos miedos y te acompañan y te ayudan y te dan asesoría psicológica, médica y demás. O también pueden acudir conmigo para que los... El parto en agua, por ejemplo, y las puedas orientar. Y quitarles ese miedo. El miedo. Platícame exactamente esa experiencia. ¿Cuál es el principal temor o miedo de muchas mujeres cuando se embarazan? El dolor. Miedo al dolor. Lo primerito que les preocupa es, ¿me va a doler cuando nazca mi hijo? No sé si voy a poder, si lo voy a tolerar. Sobre todo porque si tu mamá te dice, ay no, los partos yo los tuve muy rápido, ¿no? Ya naciste rapidísimo y si ven que se va pasando la semana 39, la 40, la 41, les empieza a entrar ansiedad a lo desconocido y mayor temor al parto, mayor temor a por qué no estoy sintiendo nada. Hay quienes no quieren sentir y hay quienes dicen, no siento contracciones, no siento que me duele y si no les duele no van a parir. Entonces es contraproducente. Entonces lo que se trabaja en el curso es controlar tu cuerpo, controlar tus emociones, disminuir la adrenalina, segregar dopamina para que en el momento del parto efectivamente no te duela. Nosotros buscamos quitar la palabra dolor. El dolor es adquirido. Cuando te estás portando mal te dicen, te voy a llevar al doctor, te van a inyectar, ¿cierto? Ya vas con la idea. Ya vas con la idea. Sí, claro. Y ves con una persona de bata blanca, siendo chiquito, inmediatamente el cuadrado lumbar, o sea la pompi, se contrae. Se contrae y te va a doler. Y te duele. Lo mismo pasa con una mujer embarazada. Exactamente. Si va con la idea, le va a doler más. Y si está sola, le duele más. Si está acompañada, le duele menos. Exactamente. Y quizá, digo, es un dolor, sí lo van a tener, por supuesto, pero es menor la sensación. Efectivamente el dolor sí existe, pero es subjetivo. Mientras más ansiedad tengo, mientras más angustia tengo, más dolor voy a sentir. Por ejemplo, el dolor de cabeza, si tienes dolores de cabeza constantemente, pues ya tienes miedo a eso y entonces cada vez se va incrementando ese dolor y más seguido te va ayudando. Si tú aprendes que el dolor es necesario para que te avise de que te acerques al lugar en donde vas a recibir a tu bebé, si lo ves como una alerta de que no te agarre en la calle, que no te agarre sola, pues tú velo como una señal benéfica. Y decir, ¡ay, ya estoy empezando las contracciones! ¡Qué padre! Exactamente. Ya estoy cerca de conocer a mi bebé más padre. ¡Qué emoción! Entonces le vas dando dopamina y serotonina y de repente, yo he tenido mamás que justo antes de nacer su bebé empiezan a hablar como si estuvieran sedadas. Empiezan a decir, este, yo no sé si voy a poder. Entonces fue una sedación natural. Exactamente. Y eso influye en el hecho de que una mujer tenga mucho miedo, mucha ansiedad, estrés por el parto. ¿Afecta al bebé? Sí, lo afecta y entonces hace un proceso de adrenalina negativa para el bebé, lo cual en la edad adulta se ve reflejada. Se ve reflejada con hipertensión, diabetes, gastritis, colitis y entonces por eso se está buscando que el parto sea sin químicos, sin angustia, sin miedo. Y en la actualidad también el Seguro Social tan preocupado está por esto que ya puso en sus redes sociales que acudas a tomar tu preparación para el parto. O sea, prepárate para que puedas estar acompañada y disminuir ese miedo. Y alejarte de la gente que tuvo peores experiencias, horribles experiencias. Te contagia, ¿no? Te contagia. La ansiedad se contagia. Sí, se hace un efecto de masa. Entonces, en parto en el agua conocen a mamás que están pariendo de forma natural y de hecho muchas nos están permitiendo grabar los primeros minutos después del nacimiento, uno o dos minutos. Y la gente se admira de cómo sin anestesia, cómo sin químicos, cómo en casa y cómo está la familia ahí. Entonces, lo están haciendo bien. Estamos regresando a lo anterior. Anteriormente la abuela paría rodeada de toda la familia y por eso eran familias muéganos. Era un evento ese. Sí, padrísimo, hermoso, bello. Es como ver nacer al perrito, al gatito y lo ves algo natural. En la actualidad dices, ¿cómo permites que te vean? O sea, tenemos tanto miedo a que algo suceda que vamos a hacer que suceda. Entonces, mejor quitamos el miedo a una cesárea para que no la jales o miedo a que te pongan un bloqueo. Mucha gente pare por parto natural porque tiene miedo a la famosísima epidural o a la raquia, ¿no? Que antes iba una aguja tan larga que sí te daba en la dura madre. Y entonces te provocaba dolores de cabeza y tenían que hacer una serie de cosas. Y entonces, pues estamos, a ver, ¿quiero parir con bloqueo o quiero parir sin bloqueo? ¿Quiero parir por cesárea porque no quiero sentir el dolor? Y entonces está complicado. Entonces, si tú tienes duda de cómo quieres tener a tu bebé y cuál es la mejor forma, acude con un especialista para que te vea bien si puedes parir. Nunca vas a saber si podías hacer si no lo intentas. Yo por eso recomiendo, llega a la semana 40. Si tú llegas a la semana 40, habrás experimentado las contracciones de Braxton Hicks que te van ayudando a que el cuerpo se vaya adaptando al ejercicio que va a hacer el útero. El útero es lo que te va a doler en el momento del parto. Y si durante ese embarazo no te has reído, no has cantado, no has bailado, ¿cómo va a estar ese útero? Claro, por supuesto. El ojo cansado y pues entonces se va a cansar y tú has hecho ejercicio en algún momento. Y si te excedes de ese ejercicio al día siguiente, te duelen los músculos. Es el ácido láctico que se segregó de más por no haberlo preparado. Si tú tienes una cesárea y haces que tu cuerpo también tenga contracciones, el segmento inferior se va a adelgazar. Por lo tanto, tu cuerpo se va a recuperar más rápido de esa cesárea. Entonces, benéfico, inténtalo hasta la 40. Ok, entonces la principal preocupación es el miedo. Es el dolor. ¿Existen otros? Perdón, el dolor, el dolor. ¿Existen otras preocupaciones? Sí, el que le vaya a pasar algo a tu bebé al momento del trabajo de parto y que los médicos a veces dicen que es más seguro sacarlo por cesárea para que no se estrese y no vaya a haber un derrame y te van metiendo los mismos médicos miedo. Pero es miedo a que algo le pase a mi bebé o a que yo no pueda porque hoy es el vecino, bueno, la vecina que te dice es que yo llegué a dilatación completa y mi bebé no bajó. Oye, es que tengo mi bebé sentado, no va a salir. Entonces, son miedos generados. Así es. Ninguno es real. Ninguno es real. Entonces, por eso trabajas con ellas de una manera muy interesante, ¿no? Precisamente para que esos miedos vayan quedando fuera, que no se los lleven directamente hasta el momento del parto. Si te los llevas al momento del parto, obviamente no vas a segregar oxitocina y te van a poner oxitocina artificial. Lo que hace la oxitocina artificial es que aumente la intensidad de la contracción y entonces tu cuerpo no se adapte suavemente y empieces a tensarte y se hace el triángulo de RIT. Mayor tensión, mayor dolor, mayor estrés, mayor tensión, mayor intensidad. Y así estás. Y así estás. Y lo vas generando al momento que dices, póngame un bloqueo o sáquenlo ya o ponme ya. Claro. Ya en este momento firmas la cesánea. Y entra en muchísima angustia definitivamente. Y le repercute al bebé. ¿Hay algún momento en el que también el miedo se presente posterior al parto? ¿Alguna preocupación posterior que también mantenga estresada a una mujer? Puede ser que, por ejemplo, si en el momento del nacimiento hicieron rutinas como con forceps, porque ya está la cabecita saliendo y lo jalaron con forceps, y viene la vecina y te dice, es que no le debían haber sacado con forceps, vas a quedar con la secuela de si le hicieron un daño en el cráneo a tu bebé por haberlo jalado con forceps. O si le hicieron el cristeller, que dicen por ahí que es malo que lo hagan, pero si el bebé ya está saliendo y el útero no está empujando, y los rectos abdominales no tienen la suficiente fuerza, basta con que toques tantito para sostener las pompis del bebé para que lo vayas guiando. Pero si alguien llegó y te dijo, no, le pudo haber causado un daño neurológico a tu bebé, ya vas a generarte todo ese miedo de posparto de si hiciste bien o no hiciste bien. O si tu bebé nació por cesárea y fue a cunero porque no respiró bien, porque no era tiempo, también sí hubo secuela. Claro, por supuesto. Ya hay una serie de preguntas y comentarios, Gaby. Lía Sam nos dice, eso le dijo mi mamá, mi hermana, ella no tuvo contracciones, no rompió fuente. ¿A qué se debe eso? A que a lo mejor seguramente tuvo una ovulación tardía, que ya no era la semana 40, tenía que haberse esperado una semanita o dos más, porque no sabíamos exactamente cuándo se implantó ese embrióncito en el útero, entonces no era momento para ese bebé. Y Argelia Macondo nos dice, mi parto en agua fue una experiencia inolvidable y altamente recomendable. Acudan con la partera Gabriela Cebadúa de mi parto en agua, dice Argelia Macondo. Pues qué bueno, que haya esas posibilidades y que la gente lo tome así, es una opción definitivamente. Nos comentas que cada vez se está tomando mayor auge, cada vez se están acercando más a ti para que tengan a sus bebés, incluso en sus propias casas, ¿no? Y pierdan ese miedo, yo creo que también ese miedo lo pierden estando en su ambiente. Sí, donde lo creaste, donde lo hiciste, donde lo fabricaste. Y de hecho, Argelia fue un parto muy bonito, porque yo le dije, bueno, estamos de tres horas y te relajas, o en la noche, que se relaje el tres horas, bueno, es más, estábamos terminando de llenar la tienda cuando solita lo hice. Ya salió, muy bien. Querida Gabriela Cebadúa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, qué bueno que nos ayudaste a entender cómo se trabaja el miedo en las mujeres que van a tener un bebé. Me encanta, porque queremos hacer un mundo mejor y lo que necesiten. Gracias.